Mandibuli, vamos al baño panzón, vente, ah, sí, sí, me urge ir al baño señor guabao, vamos Vente Mandibuli, vamos, vente, 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 muy bien Mandibuli Gordo, es tu primera vez en unas escaleras eléctricas, ¿estás contento? Sí, la verdad es que estoy emocionado, pero esto como que, yo lo noto muy extraño señor guabao O sea, ¿qué onda? A ver, limpiar los ojitos, ña, 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 ña Vente Mandibuli, corre, 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 vente, vamos, 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 muy bien, muy bien Oye Mandibuli, está lloviendo mucho gordo, ah señor guabao, a mí no me importa, yo quiero hacer pipí señor guabao Ay muchachos, pues que les digo, este pequeño Mandibuli, lo traje aquí a comer, porque es una cosa muy gordita Te van a entrevistar Mandibuli, a ver, ¿qué le preguntarías a Mandibuli? Platica Ok, ¿cómo se llama? Así de, no, yo quiero ir al baño primero señorita Mira Mandibuli, este muchacho te conoce gordito, ¿estás feliz? Lo que pasa es que soy yo muy famoso y pues tengo que saludar a mi gente Mandibuli, pon tu cara de perrito sexy, eh, ya voy Y pues muchachos, Mandibuli es sumamente famoso Eh, yo no soy famoso, simplemente lo único que quiero es ir al baño señor guabao Ay ese Mandibuli Ah señor guabao, a mí me encanta este paseo, guabao, la verdad es que, uh, ¿qué es eso? Es un pupu navegador de yatecitos Sí, Mandibuli Ya gordito, ¿qué es el baño? Sí, ¿qué es el baño, Mandibuli? Y pues muchachos, Mandibuli está en adopción Si quieres adoptar esta pequeña cosita hermosa Sobreviviente de la calle, la verdad es que es un guerrero Escríbeme a mi mail que es fundacionguayichosalemán Arroba gmail.com y con muchísimo gusto te voy a mandar la solicitud para que puedas aplicar Para que adoptes esta cosa preciosísima Mandibuli Ah sí, 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 la verdad es que adopteme señores Muchachos, gracias